Mírala el cielo Mírala el cielo La luna se ha posado en mi ventana La luna se ha posado, ella se marcha Pero me dice volver, pero me dice volver Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Mírala el cielo, pero que mira que te camelo Pero te mira que te cambien Gracias por ver el video